Si tu marido no te quiere, deja ese perkin, arreglate y sale sola Que ese culo seguro mami arretra cola, a lo malo dile bye bye chau Y a la noche dile hola y tu Se puso bonita pa' que el otro se dé cuenta, todo lo que perdió por vivir de lo que aparenta Ahora sale, se arrebata, de mala envidia mata, su victoria sale a la cuenta y hace el ojo y la rescata This is the fucking remix Ponle, batería, requetón, sale en la bolche, arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita, prenda cara Ponle, batería, requetón, sale en la bolche, arrebata con su amiga, viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita, prenda cara Ponte, en la pose que el marciano te rompe, si nosotros somos el corte A tu peste diente dile que la misión aborte, vamos a usar los portes Voy a darte a chocarte, lo darte a mi hueteo, te lo hago bien pa' después hacer un chateo Mientras me tuseo, te culeo, tengo plan con los deseos, y eso que no con ese mal puro peo Tienes enemiga, yo también la tengo, te meneas mientras la bobby te sostengo Si no te viene tuyo, no me vengo, con weflote siempre las ofrendo Tu marido no te quiso, lo convertí en el ex importante, te intoxiqué y te wey Porque puede que la wea me de, y después que te de, llamo pa' que se lo piste Me dicen blanca, alias la piedra, ella tiene todo el corte, se mueve como culebra Tenta pequeño en su familia, dicen que es lo oveja negra, le gusta con plata pa' dejarlo en quiebra Los interiores casi siempre yo ando de Balmain, los interiores Philly Plain Trabaja de supervisor en el money chain, le gusta todo lo que le hago, nunca tiene un complain Tiene el pelo violente como las flores que fuma, que te entusia entusiasma y quiere que yo consuma Parece que va flotando en el aire como una pluma, Philly, ella te ataca con la precisión de un puma La nena exclusiva, importada pa' su mesa pidechiva, de la nena me gusta la corte diva Pero más me gusta cuando en la cama tú te pones heresiva Yo te voy a tocar como si fuera cirujano, contigo es el pecado y esta noche ando mundano La vida ha sido el decano, soy mano porque soy mano, y esta noche vamos junturando con todos los marcianos Enrolamos un par de g, en la cama te va a besar el punto que voy a darte c...